Las puertas del infierno no tendrán fuerza Melo malo paulino, dominicano y vallorquino Picalibel dímelo, nuevo Jerusalén Con el micrófono yo soy el dios del misterio Con mis audífonos observo universos y sus secretos Cuando camino el concreto, el terremoto te rompe los huesos Peleando diablos con el abecedario al diario Tirando rayos en mis ensayos Te parto el casco si te jallo con mi nombre en tus labios Y hago una oración para el próximo que batallo Con cuchillos hablando con Cristo Confundieron el Mesías, soy Yeshua, Hamashia Rompo pan con los soldados espirituales del día Mi lápiz puñala, tu palabra falsa No me vengan como giganga, la luz y la cámara no me espantan Sigan copiando, fumando jarraca Escribo cien bachatas, creciendo barba de pirata Representando la cultura y no me quitan nada ¿Quién roleaba mejor en la sesión clásica? El dominicano más bravo Somos los mejores, Nueva Jersey o Nueva York No pregunten quién es, ya tú sabes lo que es Somos los mejores, Nueva Jersey o Nueva York No pregunten quién es, ya tú sabes lo que es They call me Pirimotro, Jesús por Puerto Rota Estén con peyes y direficis, ya que tienen roto Comen mierda, cagan oro, na, yo tiro hasta los codos Hit em hard and 80 up, como si fuera a día de cobro Todos puercos no se bañen lodo A veces son los mismos que comen contigo, arroz con pollo I'm more than slower now, but the gancho Still Miguel, go to ploto, you rip cage Acho chocho, still yell, fuck the popo Home that Long Island, nice heat Next to the baddest coco Guns on deck, me a malo, here we acknowledge poco All I got's my word, me talento Me salute, embele, that forever fresh Your death, word time a hata, ooh Big balls, go bata boom, pata plume Como cae, fuck a 16, I dredge it with a haiku Compae, this here under my thumbs Bajo control, I censor to the top Shit, remember how I don't speak espanol Somos los mejores, Nueva Jersey a la Nueva York No pregunten quién es, ya tú sabes lo que es Somos los mejores, Nueva Jersey a la Nueva York No pregunten quién es, ya tú sabes lo que es Si tu vida pertenece a la calle de la muerte Lo que rodea, llama tus ojos programándote la mente Observa tu rededor, tú no tienes el control Estás en la plena contaminación, en Nueva York Donde los crímenes se emprometan Donde en la escuela entran con lápiz y metralleta Para escribir otro nombre que perdió su alma Pero con calma, los padres miran su novela Buscando la repuesta en las palmas o la estrella Por eso en Queen siguen derramando sangre Sigue el hambre por la ignorancia de tu padre Siguen rechazando la Santa Cena Por eso un infantil te quiere quitar tu cadena Por la droga, vitola, violencia El planeta está en urgencia Arrodíllate y pide tu cremencia Mejor estudia mi ciencia, suelta tu potencia Estos malditos americanos se creen que yo estoy jugando Me humillo tranquilo a los calladitos Que lo de grano su pleito lo he observado No estoy impresionado Mi espada son química, no necesito nada al lado New York, pencraft spin, hold it down like cement bricks Mellow mouth, beat cow, no tricks and bullshit Keep it shady bullshit On a low, full of quip Very hazardous kids, you know Not to check the chin when you clock my paper Know that the check is in check Made in scientific, mathematic, rap Scrabble by the numbers, pal Syllable points, stack, respect Game, keep it cool Verbalizes varying, very verbose In the booth, be a smooth individual Chillin' with the pro too I'ma keep it old school In this rap shit, I'm self-educated, homeschool Naturally vaccinated from y'all germs So agitatin' My fluids, immunization flows from fast nations Never playin' your radio station Cause I hate it Secure in the beauty of my mecca Like Cam David Sleepin' giants get King David And all some crazy shit Somos los mejores Nueva Yer, cielo, Nueva Yore No pregunten quien es Ya tu sabes lo que es Somos los mejores Nueva Yer, cielo, Nueva Yore No pregunten quien es Ya tu sabes lo que es Pedro J Pedro This is that real melaza Melo malo Ya tu chave Nos fuimos From New York From New Jersey You know how we come with this rap It's a real rap Prepare for contact Shit up Hard Y a todos vosotros os digo esto Pedro ha hablado la verdad Y ahora lo sabéis You know how we come with this ben, Timothy You know how we come with this rap You know how we come with this rap Algo Algo Notro Albert